Para informar a los turistas y paisanos que acuden al municipio en estas fiestas decembrinas, la Dirección de Cultura Municipal cuenta con una oficina de información sobre los principales atractivos de Ciudad Fernández y sus alrededores. Lo anterior lo dio a conocer el titular del área, José Luis Tobar Charre. La Dirección de Turismo tiene abierto lo que es el módulo de información turística, lo estamos abriendo ahorita en la oficina precisamente por los cambios climatológicos, ya que se pretende, dependiendo de cómo esté el clima, también se va a estar en el kiosco. Entonces, también está ahorita en la oficina, que es en el lado sur de la plaza principal. Aquí estamos dando información turística de todas las zonas históricas que tiene el municipio, que son como la ex hacienda de Santana, del Sermón, la iglesia que se encuentra en lo que originalmente fue Villa de Márquez, ahora a Mojarras de Abajo, a Totonilco y otras comunidades. Aquí les estamos dando información de cómo llegar, bueno, los accesos son gratuitos para que toda la población en general acuda. También invitó a la ciudadanía a conocer la Galería de Pinturas Alóleo y Acuarelas, que se encuentra ubicada actualmente en el interior del superesquina Abasolo de Ciudad Fernández. También hacemos la invitación a toda la ciudadanía en general que acuda a una exposición de pintura en pastel, óleo, carboncillo, entre otro tipo de técnicas que se está haciendo en el superesquina Abasolo, que se encuentra casi frente a la secundaria técnica número 38. Estas exposiciones son por pintores de aquí de la región, son pintores entre unos reconocidos, otros son estudiantes de talleres que hay de pintura aquí en la zona media.